Música Estamos con José Luis Esperduti, que es propietario de Prestigio, que abrió un nuevo local aquí sobre la avenida Uruguay de Posadas. Sí, buen día. En realidad yo soy presidente de Marva S.A., que es la que tiene la franquicia de Prestigio. Nosotros operamos en todas las misiones con la franquicia de Prestigio y estamos desde el 2009 con el tema de pintura. Bueno, y esta nueva propuesta que viene renovada, que tiene también un servicio más para el posadeño, ¿no? Sí, esto viene porque en realidad nos costó mucho insertarnos en el mercado con un solo local, ya que tenemos una competencia muy fuerte y muy buena. Entonces veíamos la necesidad de empezar a incorporar más locales para poder estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, nos decidimos a tomar el desafío y abrimos un local ahora y tenemos previsto el año que viene dos más. O sea, ¿se amplía? Se amplía, sí, sí, hay una fuerte apuesta en el tema de aperturas de locales para el 2018 y bueno, queremos estar presentes y seguir avanzando en la zona con la marca de Prestigio. Bueno, y hablábamos también, bueno, productos de calidad, asesoramiento y bueno, una cuestión más que tiene que ver con la capacitación también, ¿no? Que se brindaron instancias de capacitación a pintores. Bueno, eso es algo que se va a trabajar mucho también para el año que viene, lo que es capacitación. Estamos, cada empresa de los productos que tenemos, están armando capacitaciones tanto para pintores como para profesionales, arquitectos y todo lo que esté en la parte de decoración. Así que se va a apostar mucho a capacitar y dar un buen servicio de asesoramiento. Y sobre todo en esta fecha, ¿no? Que por ahí, bueno, la gente quiere mejorar su vivienda, pintar la casa, bueno, fin de año tiene también esa cuestión y bueno, sube la demanda, por así decirlo, ¿no? Sí, obviamente, estamos en temporada alta. Esto es una temporada alta para el rubro pintura. Nosotros arrancamos, arranca la temporada en septiembre y tenemos hasta febrero, marzo y después entramos en temporada baja. Pero sí, es donde la gente quiere pintar y quiere hacer cambios, arreglos. Arreglos en la casa para fin de año, para la fiesta sobre todo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y cuéntenos, en el local, bueno, una vez, bueno, además de los productos, bueno, la garantía, la posibilidad de compra con tarjeta de crédito y financiación, que bueno, que esto también es un servicio a tener en cuenta para los consumidores, ¿no? Sí, obviamente que tarjetas, tenemos todas las tarjetas, los planes de pagos que todos conocen o las promociones que hay de tarjeta. A eso nosotros le agregamos las bonificaciones nuestras, que rondan en el 25% y si compras, ahora tenemos una promoción que, por la apertura del local nuevo, la segunda lata que compras el mismo producto, tenés un 50% de descuento, así que, bueno, todas las formas de pagos disponibles tenemos. Buenísimo. Además de esta bonificación. Y lo otro, ¿no? Por ahí también, satisfacer la demanda específica de los clientes, porque, bueno, vienen con un color, una idea, un tono. Sí. Bueno, y lograr que salga satisfecho, pero sobre todo esto no con asesoramiento, de acuerdo a la superficie que se va a pintar, si es exterior o interior. Bueno, eso tenemos, el grupo de gente que trabaja con nosotros está preparado para asesorar y tenemos una gran paleta de colores que es exclusiva, que es exclusiva nuestra, una paleta de colores que puedo intercambiar y armar todas las opciones que se le parezcan, que eso es, o sea, hace por ahí a que, cuando uno va con una idea de un color, entras a mirar la paleta de colores y las combinaciones y por ahí salís llevando otra cosa. Otra alternativa. Otra alternativa que te guste más. Y para todo tipo de superficies también, me imagino, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, me imagino, bueno, ahora la gente arreglando su casa, las paredes, el muro, la pileta, por ahí, bueno, también distintas superficies y, bueno, y los productos para poder hacerlo, ¿no? Claro, sí, sí. Hoy, por ejemplo, todo lo que es pileta, estamos en temporada alta también de renovar la pileta y de pintar y, bueno, y después todo lo que es látex, que es mucha variedad tener en todo lo que es látex, ¿no es cierto? Bueno, reiteramos entonces la dirección del nuevo local para que vayan a conocer, asesorarse, bueno, buscar un presupuesto, comparar precios y, bueno, también conocer esta paleta de colores para ampliar un poco la expectativa, ¿no? Sí, ampliar un poco la expectativa. Bueno, estamos en Avenida Uruguay, en local 2, Avenida Uruguay, 2910. ¿A qué altura más o menos? Entre Rebollo y Trinchera sería. Así que, bueno, pero ya van a ver, es un local muy lindo, muy vistoso, así que... ¿La de horario de atención? Horario de atención es de 7.30 a 12.30 y de 15.30 a 20. ¿Los sábados? Los sábados estamos hasta las 13 horas, de 7.30 a 13 horas. Bueno, entonces le invitamos a toda la gente que vaya a conocer el nuevo local, asesorarse, bueno, y por ahí, ¿quién dice? Bueno, llevarse una latita de pintura con esta promoción de la segunda lata a un 50% de descuento. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la nota.